Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Piscis para el mes de agosto. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Piscis en el terreno sentimental a lo largo del mes de agosto. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis. Os dije en la tirada general, bien, que ibais a estar entre dos personas y que finalmente os ibais a quedar con la persona que menos os esperáis, bien. Y así lo siguen diciendo las cartas, hablan de una liberación en muchos aspectos de vuestra vida, hablan de un inicio nuevo, hablan de que una de las personas, os vais a dar cuenta que no es, que es alguien, vamos, que es alguien como borde, como que tiene un poquito de bordería. Alguien con mucho ego. Alguien con mucho ego y dicen las cartas que es una persona como yo, 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 muy, con mucho ego, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a gustar de la primera persona y aquí dicen las cartas que finalmente os quedaréis con la persona que menos os esperabais. De hecho, la otra persona, la persona que yo digo que veía una persona con mucho ego, vosotros vais a dar cuenta que es una persona que pondría muchos obstáculos en vuestra vida, ¿eh? Es alguien que os pondría muchísimas cadenas o os ataría mucho. Es de las típicas personas porque yo hago lo que quiero, pero tú no hagas lo que necesitas o lo que quieres hacer, ¿no? Vamos a ver qué me han notificado las cartas por aquí, ¿visteis? Alejamiento con esa persona, dicen las cartas que os vais a quedar con la persona que está fuera. No está cerca de vosotros. No está. Vais a descubrir una mentira de la otra persona. La otra que os he hablado antes vais a descubrir una mentira. Y os quedáis finalmente con la persona que está fuera. Comentáis a conocer a esta persona. Comunicación entre vosotros. Algo que se daría muy rápido, dicen las cartas, ¿eh? Una vez iniciada la comunicación con esta persona, piztis, todo podría surgir muy rápido, ¿eh? Muy, muy, muy deprisa, ¿eh? Si yo lo digo. Más de lo que vosotros esperáis. Y esta persona, me dicen las cartas, que puede estar relacionada mucho con trabajo. Es que me habla así, como si fuera alguien que está muy relacionado o relacionada con trabajo. ¿Bien? Una vez conocida a esta persona, dejáis atrás... Dejáis atrás a esa persona negativa, que os vais a dar cuenta que es una persona que miente, que tiene mucho ego y demás. Entonces, a raíz de conocer a esta persona en el trabajo, dejáis atrás a esta persona negativa. Pero yo es que veo aquí que esta relación se va a dar muy rápido, ¿eh, piztis? Vosotros, antes de lo que os deis cuenta, estáis ya en pareja a pareja, ¿eh? Con esta persona nueva. Vamos a ver qué tal se va a dar. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero es alguien que vive fuera. O sea, está relacionada con vuestro trabajo, es alguien que está relacionado o relacionada con vuestro trabajo, si yo lo digo, como lo conocéis en trabajo. Pero vive fuera, no vive en el mismo lugar. Puede ser un lugar cerca también, ¿eh? No lo toméis como que hay aquí una distancia tremenda, porque si lo vais a conocer o la vais a conocer en vuestro trabajo, pues no creo que haya una gran distancia. ¿Bien? Entonces, yo os digo, esta persona, digamos que cuando vosotros os conocéis, vais a dar pasos muy grandes, ¿no? Esta es una persona de sorprender mucho, de hacer regalos, de mimar, es una persona que sabe conquistar, es lo que dicen las cartas. ¿Bien? Vosotros podríais tener encuentro íntimo con esta persona a finales de agosto aproximadamente, ¿eh? A finales de agosto podríais tener encuentro íntimo y os digo que es la persona que menos vosotros os esperabais que pudierais tener algo, por las informaciones que os han llegado, dicen las cartas. Pero finalmente con esta persona sí vais a tener algo. Piscis, ya me contaréis cómo van sucediendo las cositas. Salen cartas bonitas, ¿eh? A mí me gustan las cartas que salen. Me gustan porque iniciáis una nueva etapa y me gusta mucho esa nueva etapa. Bueno, vamos a seguir con los piscis que estáis casados oficialmente y cómo no los que estáis en convivencia. Vamos a ver. Os dije en el vídeo general que salían unas cartas muy complicadas para vosotros, piscis, y es que salía una comunicación por alguna de las partes, ¿no? O bien por vuestra parte, piscis, o bien por parte de vuestra pareja. Finalmente aclaramos un poquito la situación y salía una comunicación por parte de vuestra pareja. Y dicen las cartas que sí, que sigue siendo así, que sigue saliendo lo mismo, que vosotros os podríais llevar una decepción, que esto vosotros lo descubrí en el momento menos esperado, menos indicado. Dicen las cartas porque para vuestro punto de vista estáis bien, pero parece ser que por parte de la persona que tenéis al lado puede ser que tenga algún tipo de carencia en el tema de su felicidad. Dicen las cartas. Vamos a ver qué más nos informan por aquí, qué va a pasar finalmente con vosotros, piscis, con esa comunicación, con vuestra relación, ¿bien? Vamos a ver. Vamos a ver, piscis, hay un cambio. Esto marcará un antes y un después en vuestra vida, ¿eh? No marca una ruptura, una ruptura como tal, inminente, no marca así porque no va a haber, no va a llegar a haber una infidelidad como tal. ¿Bien? Una infidelidad directa a mí no me sale. A mí me salen unas conversaciones un poco... fuera de tono o fuera de lugar, si es cierto. Se continúa con la pareja, dicen las cartas, si es cierto, piscis, que me están simbolizando mucho el que podáis tener algún tipo de problema, estancamiento o que se pudiera estar creando un poquito de alejamiento entre vosotros por una mujer, me dicen las cartas, puede ser una madre, puede ser una suegra, una hermana, y me sale como que esta persona estanca vuestra relación, que tengáis cuidado con esa situación, ¿bien? Es lo que indican las cartas. También me indican las cartas que después de vosotros descubrir estas comunicaciones, piscis, vosotros vuestra mente recuerda mucho a alguien del pasado, ¿bien? No sé por qué, pero como que vosotros comenzáis a recordar a alguien del pasado a raíz de esta decepción, ¿no? Pero esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Esto no es solo que le pase a piscis, pero le suele pasar a mucha gente, ¿no? Cuando te llevas una decepción con alguna persona, ¿no? Que no lo esperas, pues tiramos de lo fácil, ¿no? O se nos activan algunos recuerdos de personas que hayan pasado por nuestra vida, personas que hayan dejado huella en nuestra vida y demás. No me sale ruptura todavía entre vosotros, piscis. No me marca así si me dicen las cartas que... Aparte de todo esto que yo os he dicho de la comunicación que vosotros vais a descubrir, es cierto que hay una amenaza y es por parte de una mujer y que con esto tenéis que tener mucho cuidado, ¿eh? Que hicisteis... De que la relación siga o no siga, o siga bien, siga firme o no siga, depende mucho del lugar que se le dé a cada uno. Dicen las cartas. Si hubiera una ruptura sería momentánea, ¿eh? Sería cuestión de días. Si esto pasara, sería cuestión de días. Podríais estar a lo mejor separados diez días aproximadamente, ¿eh? Si es que hubiera ruptura. Después dicen las cartas que continuaréis. Muchas informaciones que os llegarán, ¿eh? Muchas informaciones que os llegarán. Dicen las cartas que en cuestión de sentimientos... Es que no vais a volver a ser los mismos con esa persona. Y yo es que todo lo tengo que decir. Dicen, no vais a ser los mismos con esa persona. Los sentimientos no van a estar plenos. No me marca. Así, aunque haya una vuelta después, no me salen los sentimientos plenos. Me salís como muy a la expectativa de engaño y es normal, ¿eh? También os lo digo, ¿eh, piscis? Entonces os digo que se avecina un mes un poco movidito para vosotros, piscis, para los que estáis en pareja. Que miréis también la carencia que está teniendo la otra persona. Que tengáis en cuenta también que no va a llegar a haber una infidelidad como tal. Bien, pero ya depende cada uno cómo se tomen esas comunicaciones. Habrá gente que simplemente el mero hecho de comunicarse con una persona de modo subidito de tono, pues ya es una infidelidad y hay gente que no, ¿eh? Entonces ya depende de cada uno. Ya me contaréis, piscis. Vamos a seguir con los piscis que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casa. Vamos a ver. Triunfo para vosotros, piscis. Si vuestra relación ha estado tambaleándose, hay una vuelta. Hay una vuelta plena, ¿no? Si habéis estado un poquito distante y demás, aquí las cosas se solucionan, dicen las cartas. Se toma una decisión muy importante que te dejen las mentiras atrás. Muy importante. Bien, también dicen las cartas que vais a hacer muchos cambios en vuestra vida, entre ellos cambios de, diría, de trabajo. Se avecinan cambios de trabajo y estos cambios de trabajo traen con ellos cosas buenas a vuestra vida, ¿no? Es lo que indican las cartas. Que todos estos parones que vosotros habéis tenido con este cambio de trabajo, no sé por qué, dicen las cartas, que vais a avanzar más. De hecho, también es que con este cambio que se avecina, también creo que os vais a apartar un poquito de personas negativas que tenéis cerca. La relación, la vuelta que vosotros vais a tener en un principio, no la vais, digamos, a mostrar como antes. Ante la gente, dicen las cartas, vais a actuar como bajo cuerda. Bien, como si todo estuviera igual, con ciertos altibajos, no vais a dar a entender que estáis en un renacimiento. Y quizás que sea lo mejor que podéis hacer, también os lo digo. Porque veo mucha gente que opina demasiado sobre vuestra relación y las decisiones las tenéis que tomar vosotros, pistis. Hay un hombre que me dicen las cartas que es un tanto negativo para relación, en cuestión de comunicación. Bien, puede ser un hombre de la familia de alguno de vosotros. O bien vuestro pistis o bien de vuestra pareja. Y me marca como un varón. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Por aquí... Si muchos de vosotros teníais en mente posible boda o algo así, dicen las cartas que esto se reanuda. Bien, que se sigue adelante. ¿Vale? Eso marca muy importante. En el mes de agosto se sigue adelante. Que sí es cierto que hay que aclarar una situación económica, también dicen las cartas. Hay que aclarar una situación económica entre vosotros. No sé qué tiene que ver esto entre vosotros, pero bueno, así lo dicen. Hay que aclarar una situación económica que es necesario. Bien. Y lo más importante de todo esto es que se sigue adelante con lo que ya habíais pastado en su momento. Hay amistades que han puesto obstáculos en vuestra vida. No creáis todas las informaciones que llegan. De las amistades. Bien. Porque aquí se ven muchas informaciones del tiempo en el cual habéis estado con altibajos. Si estas informaciones, la mitad son mentiras. Bien. Entonces no os creáis todas las informaciones que llegan. Bien. De todas maneras, Piscis, ya me contaréis cómo van sucediendo las cosas. Tened en cuenta que salen cartas muy buenas para vosotros. Habéis estado con un tiempo con altibajos. Pues la relación coge fuerza de nuevo, pero de manera, digamos, extraoficial. Bien. Que quizás en este momento sea lo mejor. Bien. Por las opiniones de los demás, más que nada. Ya me contaréis, Piscis. Ahora sí me despido. Y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla. Que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de agosto fabuloso. Que no olvides suscribiros a mi canal para no perderos nada.